buenas buenas no estamos jugando de vuelta ahora vamos a jugar de vuelta contra el duro san paulo sao paulo vamos a hacer esto y vamos a arrancar el partido soy visitante así que uso el zoom no se porque esta asi, nos metemos a yoga si nos metemos a yoga y nada mas ojalá que nos salve la experiencia de el viejo yoga igual que minanda vamos al partido mas toma ay castolo este tiene que ser clásico de castolo porque es brasilero entendes sao paulo ooooh tan cagado tan cagados castolo bien bien no piques galenia eh por el lado derecho quimeles toma nooo no amigo si no otra vez no castolo de mi vida ay no te lo puedo creer la trajo de espalda salile pay defensa férrea y sin fisuras todavía mantiene en la posesión no yoga no pegues saque ah casi en contra se cayo se cayo pero no para el arbitro bien hecho manteniendo la posesión dificultades para la defensa por la izquierda gracias que no la toco cortita ey pues saque de ahi bien 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 el orden del penal pero bien que saliste mal pase que saliste mal pase esta vez le voy a dejar el tiro libre al querido jaric mmm cerquita eh que lento que sos castolo claro que se diga el ganche ooooh pensé que iba adentro vamos castolo confiamos vamos castolo confiamos que gambetea el gilese que gambetea el gilese buen manejo de la pelota están metiendo presión a la defensa huepe el árbitro concedió tiro libre en una posición muy favorable ay no no era tocarla quise amagar era buena era buena y me tomes a streamer ya esta esta cansado el liverman y que ay que lio ay que lio ay que lio ay que mal Imaginad que hago una falta y me hace el gol de tiro libre de Rupert Saini. No subo el video. Arquero. Ah, y la corto justo Jiménez. Ahí toca. Y viene el tiro. Listo. Nuestra, nuestra, nuestra. A Luísio. ¿Quién espera ahí en el centro? Si. Vamos. Vamos. Gol. Golcito. Yo le digo a Jiménez. Golcito de Jiménez. Vamos, carajo. Vamos, vamos, vamos. Ah, 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 ah. Buah, juez. Era amarilla. Bueno, juez. ¡Juez! Están pegando. Listo. Que golazo me acaba de meter la puta madre. Tch. Recortaron distancia y empataron. Tch. Resultando extraordinario. ¿Verdad, Iñaki? Así es, Juan Carlos. Así es. Es un placer estar aquí viendo. Uepa. Amarilla, juez. Están pegando todas. Castolo. Ay. Que lo haga Castolo, boludo. Que soy feliz. Ay, no lo puedo tocar. Lleva para Castolo 9. Llevarla hacia atrás. Que bien, Mako. Vámonos. Vigo. Puta madre, lo que me re. No le apreté, pero no. No. ¡Jol! No. Mierda. Lo grité antes. La mufa. Prueba desde larga distancia. La madre. Lo tengo ahí, eh. Castolo. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. Puede marcar. Vigo a romper desde ahí. No, amigo. Mirá por dónde pasó. En serio voy a empatar este partido. Marco. Avanzó con el balón. Un buen centro podría ser que ganaran el partido. Penal, amigo. Castolo. No. No, 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 no. Esto es increíble. Esto es absolutamente increíble. Castolo. Bajo el arco. Mano. Un buen resultado. Fantástico. Juan Carlos lleva razón. Creo que lo habrían firmado si se lo ofrecen antes del partido. ¿Qué hago? Castolo. ¿Juego el próximo partido? Lo siento en el banco. Tendré que sentar en el banco a Castolo, eh. No se puede errar eso. Marco hizo todo para que le quede el gol y... Lo pudo Castolo. Lo pudo zurda, mal. No vamos a decir que... Lo erró porque es derecho, pero... Era una caricia la red, nada más. Así que me parece que el próximo partido sentaremos a Castolo en el banco. Y el golazo que me hizo este es increíble. Bueno, después tuve todas yo. Grité el... Jajaja. Era goles. Si viene partido de Copa. Va a quedar... Para el próximo, contra el Mallorca. Porque después se viene Boca. Bueno. En este partido sentaremos a Castolo en el banco y veremos cómo nos va a comprar Boca. Así que... Esto es sobre todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.